De las recomendaciones teatrales y cinematográficas voy adelantando algunas. Es de visión impostergable de presencia muy importante a la de Criados, de Mauricio Cartún, con cuatro actores que no me quitaré de la cabeza porque son absolutamente excepcionales, con un texto que también es una verdadera joya teatral. A la de Criados va en el Teatro del Pueblo, hoy por ejemplo, y mañana, y pasado, pocas funciones, tendrían que darla más porque es de visión muy pero muy importante. Pero el Pueblo es el que está en el Ovenisco. Sí, en la diagonal, en diagonal al 9.4, mirá que rápida Fabiana, era salida y entonces sabía perfectamente la dirección y todo. El bar que hay al lado donde podés tomarte un café previamente incluso. El jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina invita al Festival Aéreo del Bicentenario, son lindos.